Escuche, no entiende, necesito una niñera. Está bien, admito que mi casa es difícil. ¿Pero que su empleo no lo es, señorita? ¿Hola? Usajin, ven, hijo. Ven aquí. Ven, hijo. Señora, ¿por qué siempre hace que se ponga esto? Hace frío, hijo, no queremos que se enferme, ¿verdad? Es por si sudas, se lo quitas, y se va a enfermar, entiéndelo, hijo. Claro que va a sudar si hace que se ponga esto, señora. Señora Jatice, hablé con tres compañías de niñeras hoy y no quieren mandar a nadie. ¿Está feliz? Es lo que quería, ¿no? Sí, estoy feliz. Sabes, yo soy la persona que lo debe de cuidar siempre, Coray. No aprecias mis esfuerzos. Ni siquiera me agradeces, yo te traje las llaves cuando te quedaste encerrado. Y no me dijiste ni gracias. Gracias. Estás tan acostumbrado a que todos te atiendan que olvidas dar las gracias a todo mundo. ¿Por qué eres así, Coray? Tienes que ser agradecido. Gracias a mi memoria recordé tu edificio. Y tú eres el único hombre aquí con un niño pequeño. Gracias. Por eso no le debes de dar este tipo de cosas a tu hijo, las puede perder muy fácilmente. ¡Hola, campeón! Deberías ponerle esto en la espalda, estás sudando, niño. ¿Y cómo te portas, pequeño? Einar, ¿aún sigues sin trabajo? ¿Te gustaría cuidar a Khan? ¿Te gustaría cuidar a Khan?